This is us on the amazing day. Realidad y animación se combinan en The Flying Machine, literalmente La Máquina Voladora, una película de aventuras en tres dimensiones para todos los públicos, un cuento de hadas moderno. La historia está protagonizada por la escritoria Heather Graham y el pianista Lang Lang, quien también es autor de la banda sonora, con música de Chopin. En Londres, los hijos de una madre soltera y trabajadora se ven transportados al mundo de la animación como por arte de magia. Soy una mujer soltera y que trabaja. Soy muy ambiciosa, neurótica y muy obsesionada con mi Blackberry. Estoy tan concentrada en el hecho de progresar, de ganar más dinero, que me olvido en cierta manera de lo buena que es mi vida y lo grande que son mis hijos. A través de nuestro viaje en La Máquina Voladora vuelvo a apreciar mi vida, aprendo a relajarme y a ver lo hermosa que es mi vida. Esta es la primera película de animación en stop motion que se hace en Polonia, realizada con la técnica estereoscópica. El equipo de producción de la película reunió a más de 500 especialistas de todo el mundo, entre artistas, expertos en efectos especiales, escenógrafos, fabricantes de muñecos y diseñadores de vestuario. Lo más difícil, la parte tecnológicamente más difícil fue animar el modelo grande de la máquina voladora. Porque normalmente en las películas con stop motion hay muñecos de este tamaño con extremidades y tal vez un poquito de movimiento facial. Mientras que lo que nosotros pedíamos a los animadores era que animaran este objeto que tiene dos metros de largo, 120 articulaciones diferentes y buscábamos obtener toda la sutileza de los movimientos del viento a medida que avanzaban las velas. Todo eso al mismo tiempo que sonaba la música de Chopin. Lo que comenzó como un proyecto de cortometraje para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Chopin en 2010 se ha convertido en una obra donde la música deslumbra al espectador. La historia es muy delicada. Para mí también es muy personal. Cuando ves la parte de la animación, el padre dejó a su hija pequeña para irse a Inglaterra a trabajar dejando Polonia. Y esto también es parecido a la historia de Chopin. Se fue de casa muy pronto. Esta película se hizo por una razón. Promover la música de Chopin a nivel internacional. Y creo que esta cinta no solo va a promover a Chopin, sino que también va a beneficiar al sector de la animación. La cinta se estrenó en Polonia a principios de noviembre y ha sido seleccionada para cerrar el Festival de Cine Polaco de Chicago que se celebra este mes. A Europa y China llegará en 2012. ¡Suscríbete al canal!